Hola amigos de Implicados CD, bienvenidos a un programa más. Hoy día no saben, tenemos a un invitado súper especial. En primicia vamos a conocer a alguien que es experto en todas las redes sociales, está en YouTube, en TikTok, en Instagram y que nos cuenta específicamente películas y series peruanas. Él empieza a narrar de una manera muy bonita que ha atraído la atención de mucha gente en el Perú. Así que, sin más preámbulo, hoy día presentamos al gran carnalito Cáceres. ¿Cuántos años tienes? 26. 26. Miren, súper joven. Y a ver, ¿cómo es que nace en ti la idea de poder compartir y narrar las historias, las películas? ¿Me dices? Ah, bueno, yo era fan de Te lo resumo así nomás. Y él hacía, él o él, él hace resúmenes, ¿no? Y entonces yo miraba sus resúmenes de series argentinas sin que tengo nada que ver yo con Argentina. Entonces yo decía, ¿y si alguien resume algo peruano? Entonces me puse a buscar si alguien resumía y no existe, pues. Entonces dije, ah, lo más popular antes, este, jarjacha y pistaco. Y dije, voy a resumir jarjacha y pistaco. Más que nada jarjacha. Y resumí jarjacha. Y ahí pasó. ¡Ay, caramba! O sea, prácticamente tú eres el pionero de todo esto en el Perú. ¿O ahora ya se han ido apareciendo más narradores? ¿Cómo lo ves? Ah, no, sí, sí hay, pero mayormente como no se apoya al cine peruano, abandonan, pues. Suben videos y quedan en mil, dos mil, y suben cinco, seis videos y ahí se estancan. Entonces yo también estaba igual, yo también subía, subía, subía y me estanqué. Estaba en mil por un año, mil, mil, seis, mil suscriptores, mil quinientos por un año. Me quedé ahí estancado. Y así de repente, de un momento para otro, llegó la gente, por sí solo. ¿Y esto fue, en qué año empezaste y más o menos cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó a subir todas esas vistas? Posiblemente, yo y el canal es del 2019, pero subía otras cosas. No subía resúmenes. Todo empezó en septiembre del 2020. Que dije, ese día dije, voy a resumir, quería resumir, ya estaba pensando. Lo voy a resumir, jarjacha, voy a resumir, jarjacha, pero no decía en mi voz. Mi voz no le va a agradar a nadie. No la hago con mi voz. Entonces, dije, me di la oportunidad. Dije, no, sí la voy a hacer. Este, es mi cumpleaños. Le dije a mi hermano, voy a resumir, jarjacha. Le dije, me dijo, ya, hazlo, pues. Me dijo, entonces fui, hice el guión, me di la oportunidad. No, me animé yo solo. Y lo llegué a resumir. Este, lo subí a YouTube y normal, no tenía muchas vistas. Ajá. Y fue la cosa que yo tenía una cuenta en TikTok. Entonces, lo subo como mi primer video a TikTok y al siguiente día, que era mi cumpleaños, tenía 800 mil vistas. ¡Ay, caramba! Y dije, guau. O sea, jarjacha fue el boom para ti. El inicio de seguir y crear más contenido. Claro que sí, jarjacha me animó a continuar. Porque vi que, guau, la gente decía, guau, jarjacha, yo la conozco, yo la he visto, yo conozco esta película, qué bien resumen, decía. Y ahí comenzó, entonces, de jarjacha le sigue Pistaco y continúe con Pistaco. Ahora, todas tienen algo en común, ¿no? Como que son películas de terror. ¿Por qué? ¿Por qué este género? Al inicio comencé con terror. Por favor, digamos que, te lo resumo así nomás, Jorge, en el que me he inspirado. Él lo resume siempre con humor. Entonces, yo dije, una película peruana lo puedo resumir con humor, una de terror. En todo caso, resumí Jarjacha con un poco de humor, Pistaco con un poco de humor. Y luego llegó Cariciri, me dijeron, haz Cariciri, el misterio del Cariciri. Entonces, agarré el misterio del Cariciri y no encontré un lugar en donde meterle humor, porque el Cariciri sí es más como de terror. O sea, no quería malograr la idea, la historia. En cambio, Jarjacha se va más como que hay cosas en las que te puedes reír, cosas graciosas, Pistaco también. Pistaco no tanto, pero Jarjacha más. Pero el misterio del Cariciri no había punto donde mete una broma. Y la misma película tenía bromas. Entonces, dije, voy a hacerle solo un guión y continuar la historia nada más. Cuéntame un poquito más de tu vida personal. Ya, yo estudiaba comunicación audiovisual en CISA. Entonces, llegó la pandemia. Y, bueno, se detuvo, ¿no? Tuve que parar mis estudios. Primero, nos encerraron a todos por bastante tiempo. Entonces, ahí, distraído con la familia. ¿Cómo pasábamos el tiempo? Viendo películas. Mi mamá, cuando quiere pasar tiempo con nosotros, baja y dice, vamos a ver una película. Entonces, se anota y ella es terror. Si no es terror, no quiere ver. Vamos a ver una de terror. Dice, ya veíamos terror todos los días. Así me la pasé la pandemia y tuve que dejar mi... Y cuando retomaron, tampoco la retomé. Por más que había virtual, no continué. Estoy pensando continuar, pero... Si no que chocaba con mi hermano, porque él también tenía que hacer sus clases presenciales en la mañana. Y chocábamos entre los dos. Pues si no había cuándo... Y dinero también. Ok. La pandemia nos fregó un montón. Ahora, también sabemos, y bueno, vamos a promover, a invitar a todo el público que nos está mirando, que lo sigan en sus redes. Estás en YouTube, también en TikTok, en Facebook. Claro, en Facebook también. Carnalito Cáceres. Igual todos, igual la misma foto, igual... En todo uso es lo mismo. Y además, ustedes pueden apoyarlo, ¿no es cierto? Ahí siempre dejas el número de Yape. Si es que alguien te quiere hacer una contribución, lo pueden hacer. Ahora él tiene en YouTube más de 30 mil suscriptores, ¿cierto? Y en TikTok más de 20 mil. ¡Ay, caramba! Mi TikTok es trágico, porque... Este es un nuevo TikTok. El antiguo TikTok tenía 300 mil. Y lo perdí. Y por eso dejé de subir tanto video a TikTok también. Subo una parte nada más, porque TikTok te... O sea, no puede subir sangre, nada. Y Jarjacha, Jarjacha no va a subir, pues hay desnudos. Y saco, hay sangre, cariciria, hay desnudos. Este... Del terrorismo, los niños con armas, no puede subir. Yo subo una... Antes la subía y me cancelaban. Y yo insistía, insistía. Le censuraba, pero... De un momento a otro, mi cuenta de... Ya ahí me iba por los 400 mil y... Se borró. Ok. Y eso sí también te genera algún ingreso cuando tú compartes el Yape. A ver, cuéntanos un poquito más para también el público sepa. Y se entere y entre en las redes y te apoya. Ya, posiblemente... Digamos que yo tenía 7 mil, 6 mil suscriptores. Y tengo un amigo que comienza a hacer stream. Y entonces hace su stream y él da su Yape. Y el primer día que él pone su Yape le donan 150 soles. Y dice a todos, pues me dice a mi grupo de amigos. Todos nos quedamos sorprendidos. Pues quién te da 150 soles en un día. Y claro, y yo digo, pues ni siquiera tienes... O sea, recién estás iniciando. Yo llevo tiempo. Debería poner yo también mi Yape. Me doy a la idea esa. Entonces, saco... No sabía que se sacaba solo con DNI. Porque varios de mis videos no se monetizan. Ok. Si tú pones sangre, pones armas, pones niños, ya no monetizas. Y la mayoría de mis videos no monetizan o la ganancia lo genera el mismo dueño. Porque me mandan derechos de autor. Eso dice que no interrumpe mi cuenta, pero el dinero que genera con la publicidad lo gana el autor original. Entonces ya, pues igual no importa. Con tal de que salga la película, posible... Cuando vi La Casa Rosada, decía... Sabía que no iba a generar, pero dije... ¡Wow! ¿Cómo no voy a resumir esta película? Tienen que verla. Yo me emocioné al verla. Dije, otra persona que se emocione así como yo. Entonces la resumí y terminé triste total. Y dije, que la vean, que la vean. No importa si monetizo o no, tienen que verla. Entonces la lancé y la gente la miró. Pues si les agradó a todo. Dejé mi Yape. Pero en los videos donde no me monetizan. Porque digamos que de 10 resúmenes me monetizan 3. La mayoría se denuncia o incumple las reglas. Entonces dije, pues voy a poner mi Yape. Y puse mi Yape y no me donaban. En los últimos, estaban puestos... Mis últimos videos tienen el Yape ahí abajo, pero... Nadie le daba importancia. Seguían viendo el contenido. Entonces de momento... No sé cómo decir de un momento cómo fue con mi video de... El de Retukiri Tukiri. De un cortometraje. Entonces vieron ese video en mi nueva cuenta de TikTok. Y mi error cometido antes fue que cuando yo subí mi video de Jarjacha, nunca vi el nombre del canal de YouTube donde estaría completo. Tan solo yo lo subí a TikTok. Entonces como ya sabía esa experiencia, esta vez en TikTok, puse el nombre del canal donde lo quieren ver completo. Entonces ese video de un día al otro tenía un millón de vistas. ¡Wow! Entonces toda esa gente que quería verlo completo se tenía que ir a mi canal de YouTube. Porque yo no iba a continuar el video en TikTok porque tiene sangre, tiene temas raros. Entonces se tenían que ir obligatoriamente ahí. Entonces de un momento para otro de 8 mil, pasó 9 mil, 10 mil. Entonces de entre todos esos, una sola persona me donó 20 soles. Allá llevaba tiempito, estaba por 20 mil y uno me donó 20. Entonces agradecido con la persona me sorprendí, pues 20 soles quien te da. Entonces agradecido con esa persona digo, me voy a tomar un tiempo para saludarle al final del video. Entonces agarro, le saludo y subo mi nuevo video dándole un saludo a él. Entonces la gente vio que yo le saludé y me comenzaron a donar más. Me dijeron yo también quiero saludos seguramente. Entonces yo te tengo que ser agradecido y saludé a los demás. Entonces comenzaron a llegar más, pero mayormente son de 5, 3, 2, hasta 10 céntimos me han ya peado. No sean tacaños, tú estás ahí escuchándome detrás. Ahora vámonos a hablar un poco más que también nos intriga. Y justo lo hablábamos con nuestro director Alejandro. Esa imagen que tienes en YouTube, o sea, es un personaje anónimo. Hoy día es como que del perfil sale una persona y encima tiene, es como una máscara, ¿no? ¿No? ¿Eres tú realmente quien ha editado el perfil o por qué no quieres darte a conocer? No, esa foto es de, digamos que estaba probando TikTok y estaba de moda el guasón. Y me puse el filtro y le tomé captura de pantalla y yo con el filtro. Entonces en ese tiempo yo contaba historias de terror, porque el canal no comenzó con resúmenes. Pero comenzó con otra cosa, luego mutó a historias de terror. Me decían que mi voz era buena para el terror. Entonces comenzó con historias de terror y ahí puse de cada... Tenía que buscar imágenes para cada narración. Si trataba del diablo, tenía que buscar una foto del diablo. Si trataba que sea similar a lo que él contaba en su narración. Entonces el banner lo hice yo. Edité con todas las imágenes que había usado, las pegué ahí, las puse filtros, las opaqué y me puse yo al medio. Y con un filtro también. Y usé la foto de... que justo había tomado mi screenshot y la puse ahí. Dije, ah, esta foto está bien. Cuéntame, ¿cuál fue tu narración favorita? La favorita, favorita... Bueno, tenía mi favorita y de repente conozco otra película que me gusta más. Pero tengo tres favoritas. Y una sería Tinta Roja. Antes de esa era La Casa Rosada. Uf, La Casa Rosada es buenísima. La Casa Rosada, Tinta Roja. Me quedé encantado con Tinta Roja y Días de Santiago. Uf, mis tres favoritas. No las cambié. Ah, y digamos que esta es mi más favorita, favorita, favorita de todas. Porque era tanto así que me emocioné al verla que yo no creía que era peruana. La forma en que lo firmaban, todo. No era normal porque si yo miro varias películas peruanas, no era lo común. Fue Bajo la Piel. Tanto así que la puse en el canal. Cuando entras a mi canal, lo primero que ves es el de arriba la referencia. Es Bajo la Piel. Uf, me encanta Bajo la Piel. A José Luis Ruiz. Guau. No, excelente, ¿no? Y también nos da gusto seguir promoviendo, ¿no? Todo el talento peruano, siempre lo repetimos. Y qué gusto, realmente felicidades. ¿Quieres darnos algún mensaje más a toda la comunidad que nos está viendo ahí detrás? Que nos ven también en el extranjero. Ah, sí, que... O sea, al inicio, yo así como todos, tenía el mismo pensamiento. Supongo que así nos educan. Que si una película es peruana, es mala. Y la mayoría, casi todos mis suscriptores, cuando encuentran mis resúmenes y se chocan con las buenas películas peruanas, me dicen, guau, yo no conocía que esa película, o no conocía este cine. Yo pensé que todo era sumare. Entonces yo le digo, no, hay películas y películas. Así como en todos lados producimos de todo. Y que, o sea, el que llega a mi canal descubre que el cine peruano no es malo. Tenemos de todo. Así como todo tipo de cine, bajo presupuesto, clase B. El concepto te atrapa, ¿no? Claro. Uno también agarra y tienes que dejar de ver también que los efectos, que esto. Agarra la historia, la trama. Mira, te disfruta la película y no puedes estar buscando efectos especiales. Hay algunas que no tienen buenas actuaciones, pero la trama es interesante. Y no seguir denigrando a las películas peruanas, que cuando encuentras, encuentras, ¡up! joyitas. Y antes de irnos, también me estaba olvidando. ¿De dónde viene tu nombre, Carnalito Cáceres? ¿Por qué Carnalito? Sí, muchos me preguntan, creen que soy mexicano. Eres mexicano. Por poner Carnalito. Bueno, resulta que cuando yo creé el canal, o sea, el canal era, comenzó con una idea de mí y un compañero. Vamos a subir, este, videos de cualquier cosa. Entonces, videos, yo quería subir de videojuegos y él quería subir sobre, sobre, así, viajes, así, digamos. Ajá, como tours, así, como viajeros. Entonces, yo creé el canal y él a los días me chotea. Y me dice, no, este, hazlo tú mejor, tú solo. Ya yo había creado y había subido dos videos. Y me dice, no, hazlo tú solo, me dice. Porque ya conseguí una chamba. Y estábamos en pandemia ese tiempo. O sea, ya conseguí una chamba online y ya, ya fue, ya me dice. Me deja a mí solo. Entonces, no era ese nombre. Era otro, era mi nombre, que es Guido Cáceres. Nombre y mi apellido. Como un perfil normal cuando te creas una cuenta de YouTube. Entonces, dije, voy a dejar el Cáceres. Y mi nombre, mi nombre es raro, pues si muchos Guidos no conoces. Guido, Guido es difícil de escuchar. Entonces, dije, voy a cambiar mi nombre. Arturo no quería poner que es mi otro nombre. Entonces, dije, como el peruano sabe minimizar las cosas. Digamos, en vez de papa, dice, dame una papita, una cachanguita. Algo pequeño, ¿no? Con cariño cuando habla el peruano. Entonces, yo dije, ah, un canal con cariño. Entonces, canalcito. Entonces, yo puse canalcito, pero lo estaba escribiendo desde mi celular. Y mi celular lo corrigió a carnalito. Y yo no me di cuenta. Yo puse, tan solo hice click y presioné. Y mi canal quedó como carnalito Cáceres. Y como tenía, quise corregirlo, pero dije, ya, porque se queda así. Si igual no subo nada. Entonces, siguió continuando, se quedó con ese nombre. Y cuando comencé a subir otro tipo de videos. O sea, no todavía resúmenes, otros videos. Alguien me dijo, hola carnal, qué buenos videos. Y le dije a mi hermano, hay gente que tiene su nombre, ¿no? De youtuber. Así como Andy Insane, como Mox. Y le dije, tal vez a mí me pueden decir carnal. O sea, ya mi error ha sido inconveniencia. Y, ¿cómo se llama? Y se quedó, pues, carnalito. Y ya hasta ahorita no lo he quitado. Ha seguido, ha seguido. Y hay gente que me dice, carnalito, carnalito. Y así me conoce. Carnalito, te juro que no te puedes ir sin una despedida especial para nosotros. Imagínate que yo te estoy depositando 50 lucas en tu yape. Yo soy Stephanie. A ver, despídete. Muchas gracias, Stephanie. Espero que tu dinero se multiplique a gran cantidad. Que tu dinero sea bendecido. Y recuerden suscribirse al canal. Y pasarle a sus familiares o amigos que me ayudarían a seguir creciendo. Muchas gracias por tu tiempo, chicos. Ya saben, un beso grande. Y síganos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nació Cumbia, está en la casa, mamá. Eres bien bonita, pero mentirosa. En calles a los ojos. Cumbia, está en la casa. ¡Gracias!